De los corridos copares solicitados se llaman los enjambres Con mi compa mando saludotes pariente y la va a irse Ahora si ya se ubicaron Ya saben de mi desmadre Y se tolían el panal Se les sueltan los enjambres Se dejan venir con todo Las avispas a picardes Ahora si ya se ubicaron Ya saben de mi desmadre Y se tolían el panal Se les sueltan los enjambres Se dejan venir con todo Las avispas a picarle Mi apodo me lo reservo No es necesario decirlo No se ocupa tanto verbo Me acostumbro a presumirlo Mis acciones son las hablas No se equivoquen conmigo No tolero las ofensas Y muy claro les advierto Lo que digo con la lengua Con los huevos no sostengo No me busquen o me encuentran Y se aparece Juan Diego Caminenle con cuidado No vayas que se tropiecen Otro más para la lista Y el periódico encabece Ese que me ha traicionado No lo vuelve a hacer dos veces No soy gallo de espolones Ni soy pájaro casero No me pierdas de la sierra No me creen los gallineros Y para cuidar de mi plaza Venga conmigo primero